El gocear se ha visto en algunos pacientes que ya hasta la edad adulta pueden tener sobre todas las alteraciones mentales, pero bueno, esto va, es muy raro. Entonces, van a ser portadores de una mutación en un gen, pero esto se va a lancer, porque si no tiene dos genes afectados, bueno, las dos mutaciones no se van a estar afectados, entonces aquí pueden ver como el rojo, digamos, es el gen afectado y los dos son portadores. Se ganaron la lotería genética, se conocieron sus papás, tuvieron hijos, ¿y qué pasa? Van a tener 25% de probabilidad o una de cuatro de que el paciente vaya a heredar estas dos mutaciones y presente la enfermedad, ¿ok? Van a tener el 50% de probabilidad que sean portadores, como sus papás, y ellos corren el riesgo que en cierta población, si se encuentran a otra persona que tiene la microamutación, va a presentar esto mismo, ¿ok? Y van a tener 25% de probabilidad o uno de cuatro de que ni siquiera sea portador de la enfermedad, ¿no? Es decir, por cada embarazo hay un 25% de probabilidad de que el hijo presente la enfermedad, pero es bien importante reconocer que no hay manera de prevenir si no saben los padres que sean portadores, ¿ok? La que sí yo, por favor. Entonces, ¿qué son los risosomas? No voy a ir así a términos científicos, lo único que es importante que entiendan es que todas las células de nuestro cuerpo tienen los risosomas, que son una parte de la célula que nosotros le llamamos organelo, que es como el encargado, el basurero, encargado de la digestión y reciclaje, ¿no? Entonces llegan, llega la basura, la cortan, la reciclan o la eliminan. Es el basurero de la célula, ¿ok? ¿Qué va a pasar si dentro del basurero tenemos como nuestras herramientas que cortan la basura? ¿Qué pasa si esas herramientas no sirven? Esas herramientas son las enzimas. Pues si las enzimas no sirven, no van a poder cortar esa basura y la basura se va a quedar adentro, ¿ok? Vamos a pasar a la siguiente. Esta es una animación, si quieres me puedes ir poniendo así. Siguiente. ¿Cómo le vamos a llamar a esta basura? El sustrato, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer esta máquina? Que son las enzimas. Va a cortar el sustrato o la basura de manera de que la célula lo pueda reciclar o eliminar. ¿Qué pasa si esta máquina no sirve? La que sigue, la que sigue, la que sigue. Pues la célula se va a llenar de basura, que es esto del sustrato, ¿ok? Entonces, en la ausencia de que es de la actividad de esta enzima, la degradación del sustrato se bloquea y se almacena el dos disosomas, ¿ok? La que sigue. Entonces, ya sabemos que las enfermedades disosomales son genéticas, la mayoría son autosómicos recesivas, ¿qué se debe a que una enzima dentro de los disosomas no funciona? Ahora, va a depender qué tan afectada está la máquina para eliminar la basura de la manifestación clínica. Es decir, el cuadro clínico de cada paciente va a depender de la alteración genética, es decir, de qué tan afectada está esta máquina. Eso nos va a dar una gran variedad de datos clínicos y por eso se van a dar cuenta que hay pacientes que están más afectados, menos afectados o se presentan los datos clínicos a una enfermedad mayor, ¿ok? Porque varía el cuadro clínico de acuerdo a la alteración genética. Un principio de todas las enfermedades disosomales es que son multisistémicas. ¿Qué significa esto? Que va a afectar muchos órganos y sistemas y que son progresivas. La mayoría inician durante la infancia y van empeorando con la edad. Todas son de difícil diagnóstico. La que sigue, por favor. Y pues ustedes, así como en este barco de la odisea, son los tripulantes. ¿Por qué? Porque desde que el paciente empieza a tener un síntoma, nadie sabe qué tiene, ¿no? Y que es difícil, como afecta a muchos órganos y ya el mundo está hecho de subespecialistas, pues se enferma de la panza, vas con el gastrointero, ¿no? Pero se enferma de las vías respiratorias, pues vas con el neumólogo o con el pediatra. Y luego te dicen que los huesos y vas con el ortopedista, ¿no? Pero nadie sabe explicar por qué tiene todos esos datos clínicos, ¿no? Entonces la mayoría, como presentan una gran variedad de manifestaciones clínicas, los pacientes tardan años en lograr el diagnóstico. La última publicación internacional que tiene más número de pacientes, en general dicen que la enfermedad de Goucher tarda siete años en diagnosticarse. La que sigue, por favor. Entonces, la enfermedad de Goucher es la enfermedad por depósito lisosomal más frecuente. ¿Por qué se llama así? Porque este doctor, que era un francés, por eso es Goucher, no. Este, el doctor Philip Charles, Ernest Goucher, lo describió desde 1882. La que sigue, por favor. Entonces, ahora vamos a ponerle nombre a los datos de la enfermedad de Goucher. Ya creamos que es genética, es autosómica, es enzima. ¿Cuál gen es el culpable? Es el gen GBA que está localizado en el cromosoma 1. ¿Qué enzima o qué brazo va a estar afectado? ¿Qué máquina va a estar afectada? Pues esta enzima, que se llama la glucosilacinácida o la glucosilacinácida. ¿Qué va a hacer esta enzima? Va a cortar este sustrato que se llama glucosilceramida. La glucosilceramida no va a cortar la enzima. Y a glucosilceramida, lo que va a generar, que este sustrato, esta basura, se acumule en las células. ¿Qué células? Hay un sistema que se llama retícula endotelial, eso es muy complicado, pero son células que se llaman macrófagos que están en todo el cuerpo. Están en mayor concentración en ciertos órganos, como el hígado, como el vaso, como la médula ósea. Por eso son los órganos más afectados. ¿Ok? ¿Y cómo lo vamos a ver? Esta célula, como la que yo les ponía, estaba llena de sustrato, se ve así. ¿No? Estos son los macrófagos que están llenos de esta basura que es el sustrato, que es la glucosilceramida. Sigue, por favor. ¿Existen tipos de enfermedad de Gosser? Sí existen tipos. ¿Por qué? Yo les había explicado que las alteraciones genéticas son diferentes. Es decir, hay mutaciones que van a generar que esta máquina que le estoy diciendo que corta la basura, de plano no funciona. O hay algunos que van a poner que funcione poquito. O que funcione los primeros años de vida y luego ya se le acabó la batería y ya no funciona. Entonces, de acuerdo a la mutación que tenga, habitualmente se ha visto una correlación entre la mutación y el grado o la grado de afección. En general, la enfermedad de Gosser se clasifica en tres tipos. Tipo 1, tipo 2 y tipo 3. La tipo 1 se diferencia de la tipo 2 y 3 porque no hay afección neurológica. Por eso se llama no neuronopática. La tipo 2 y 3 hay afección neurológica, pero la tipo 2 es de manera prácticamente catastrófica, aguda, ¿no? Y suelen morir en el primer año de la vida. Y la tipo 3, que es la crónica, que es la más difícil y la que nos rompe la cabeza. ¿Por qué? Porque tiene una variabilidad en su evolución. Y ahorita vamos a hablar de esto. La que sigue. Entonces, ¿cómo vamos a sospechar que una persona tiene enfermedad de Gosser? Los síntomas, como ya dijimos, son muy variados y a veces, y la mayoría de las veces fuera del 2, no están presentes al nacer. Que es el problema que se puede confundir con otras enfermedades más frecuentes. Entonces, el abordaje diagnóstico retarda mucho, ¿no? Porque no se sospecha de inicio de forma de Gosser. Al ver, es una enfermedad rara. Es común que los pacientes hayan visitado una infinidad de médicos sin encontrar el diagnóstico y lo más grave es que reciben información errónea. Y tratamientos equivocados. ¿Cuáles son los primeros síntomas? Estadísticamente, en los niños, los primeros síntomas son muy específicos, como cansancio, fatiga, dolores óseos, que si van al pediatra, muchos les van a decir, ah, son dolores de crecimiento más de dolores. ¿No? Pero son dolores óseos que no son como dolores de crecimiento. Pueden tener fracturas patológicas y notan que su hijo no está creciendo lo que los otros niños de su edad. ¿Cuál es el siguiente síntoma? Que los empiezan a notar panzones. Dicen, ah, se pone panzón, no sabemos, le cayó mala leche, trae parásitos, algo le pasó, pero está panzón. Hasta que alguien se da cuenta que esta distensión y a veces dolor abdominal es por el crecimiento del vaso y el hígado. Aquí podemos ver pasos desde el hospital, en donde está marcado aquí, hasta donde está el vaso y el hígado, ¿no? Y como, por ejemplo, en esta paciente tiene un crecimiento del vaso masivo. ¿No? Aquí también podemos ver la distensión a la página. La que sigue, por favor. Además de eso, empiezan a presentar sangrado, ¿no? Que ya vamos a ver que es por plaquetas bajas, como en este paciente, nos empiezan a ver pálidos, decaídos, que muchas veces es por la anemia y que tienen infecciones de repetición. Esto es muy frecuente, ¿no? Eso de la distensión abdominal, de los dolores de crecimiento, lo pasan por alto y dicen, bueno, es un niño, va a que ser, se le va a quitar. Pero ¿por qué van al médico habitualmente por infecciones? Son niños que normalmente se enferman más que los otros de su edad. Y es frecuente que durante alguna desinfección detecten que tienen anemia, que tienen las plaquetas bajas y que tienen crecidos los órganos. La que sigue, por favor. Entonces, algunos pacientes van a tener alteraciones neurológicas. Habíamos quedado que hay dos tipos de enfermedad de Goucher con afección neurológica. La neuronopática dura y la neuronopática crónica. Desgraciadamente en México, la mutación más frecuente en la población a nivel nacional es una mutación que se conoce como neuronopática crónica, es del tipo 3. Si bien es muy variable cuando van a empezar con datos clínicos, lo más frecuente es que empiezan con alteraciones en los movimientos losoculares. Entonces, eso ven como extravismo. Posteriormente, tienen alteraciones para tributil, incluso crisis convulsivas. Y nosotros, en los pacientes mexicanos, hemos encontrado que es muy frecuente los problemas pulmonares. Entonces, ya quedamos que van a tardar de 5 a 7 años porque estos síntomas son muy inespecíficos. Y antes les pueden decir que tienen leucemia, porque es más común, ¿no? Tienen una infección, porque son más comunes las infecciones, ¿no? Que afectan el hígado, que afectan el vaso. Hasta que a alguien se le ocurre que todos esos datos clínicos puede ser una enfermedad o depósito lisosomal, que es la enfermedad de Gossier. Por lo tanto, suele ser un diagnóstico de exclusión. Primero excluyen que sea leucemia o infecciones antes de sospechar la enfermedad de Gossier. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico con actividad enzimática? Es decir, vamos a medir cómo está funcionando esta enzima, más bien cómo no está funcionando esta enzima, para hacer el diagnóstico. Y el estudio molecular, porque como ya hablamos, es muy importante saber qué mutación es, para saber cómo se va a evolucionar el diagnóstico. Hay otras marcadoras, cuando no se tenía el estudio molecular y la actividad enzimática, era como lo único que nos orientaba, que son los niveles de vitamina y de quitoderecidas. Si bien no sirven, no son diagnósticos, no sirven más para seguimiento, y muchas otras enfermedades pueden alterar eso. Es frecuente que porque tienen anemia, tienen torno psicoténea, las planetas basas, los lipositos bajos, les hacen aspirados de médula ósea. El aspirado de médula ósea está indicado si sospechas de enfermedad de Boucher, y pueden ver ese tipo de células, que son las células que tienen depósito del sustrato, y se ven así. ¿Cuál es el problema? Que si tú no tienes un hematólogo o un patólogo preparado, no las van a saber ver. Entonces, el aspirado de médula ósea, ¿por qué se hace en muchos pacientes? Porque está dentro del abordaje diagnóstico de alteraciones como anemia, trombocitopenia, y el hígado y el vaso grano. Pero no es diagnóstico, ¿por qué? Porque puede que no las vean. Entonces, el diagnóstico se debe hacer con actividad enzimática y el estudio molecular. Entonces, ¿por qué estamos aquí? Porque hay que saber cómo enfrentar la enfermedad, y lo principal es que ustedes conozcan más sobre la enfermedad, entender en qué consiste, cuál es el futuro, investigar sobre el tratamiento y opciones sobre calidad de vida. Es bien importante buscar ayuda. Primero, debe de aceptar la familia, que es lo que va a poner la doctora Cérema. ¿Qué es lo que va a poner la doctora Cérema? ¿Qué es lo que va a poner la doctora Cérema? Reconocer que es la enfermedad, ahorita vamos a hablar del tratamiento, que no es curativo, pero sí les va a ayudar, y mejorar la calidad de vida. ¿Por qué puse esta foto? Porque ya es a veces una etiqueta. El niño tiene enfermedad de ruta. Ya que damos, no se contagia. No es culpa de nadie. Y pueden tener una muy buena calidad de vida. Lo más importante es introducirlos a su vida normal. Y conocer los beneficios de la terapia de la autopsis y más. Lo primero es rápido para dar mucho tiempo para dudas. Aplausos. 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 Gracias.